Los videojuegos modernos tienden a intentar resaltar en un factor mucho más allá de los gráficos o de su gameplay. Muchos títulos de la industria buscan generar un impacto emocional en el jugador a través de su historia, de su lore y de la filosofía psicológica que plantean. Dark Souls fue el primer caso que tocamos en el canal de este estilo, pero ¿qué hay de Hollow Knight? Un videojuego que toca mucho el sentido de pertenencia, el de ser alguien en el mundo, el de obtener un propósito más allá de las necesidades básicas. Eso es lo que busca transmitir Hollow Knight y es lo que quiero explicar hoy en definitiva. Ya analicé el título en el canal, pero centrándome más en una reseña convencional de su lore y mundo, pero esta vez iremos un poco más allá. Así que en filosofía del gamer, les pido que me acompañen en este análisis psicológico. ¿Qué abarca el lore de Hollow Knight? ¿Quiénes somos nosotros en Hollow Knight? ¿Qué hacemos ahí? ¿Por qué y para qué estamos en ese reino? Muchas de estas interrogantes son las que nos planteamos al inicio de la aventura, buscando así respuestas a un videojuego que parece no introducirnos a nada. Como expliqué anteriormente, una manera de narrar una historia es en base a la presentación, donde podemos ver a los personajes y saber sus convicciones, pero aquí nuevamente desconocemos totalmente esa faceta. Es como si avanzáramos poco a poco en un reino que no nos dice nada, que no nos explica nada, en el cual solo estamos ahí, luchando y batallando contra otros insectos porque sí. ¿Pero qué acaso esto no es un reflejo de la vida misma? Pues ¿cuántas veces nosotros nos levantamos y repetimos la misma rutina día tras día, sin cuestionarnos nada, sin replantearnos nada, respecto a nuestro futuro, siendo esta más bien una acción automatizada? ¿No creen que es gracioso que Hollow Knight siga un camino parecido en primera instancia? ¿En donde no sabemos cuál es nuestro propósito en este viaje? ¿Nuestro propósito en el mundo? Claramente, a medida que avanzamos y socializamos con los distintos NPC de este reino, podremos encontrar más respuestas, más información de nuestro origen, ya que no por nada caímos en estas tierras. Algo nos llamó. A algo le debemos nuestra atención. Con el correr de la trama, lograremos conectar de que este mundo vacío es producto de una religión, una que siga a las personas mediante una infección, hecha por Radiance, siendo esta no más que una crítica a la religión convencional de la vida misma, y siendo una vez más, un reflejo de la realidad. Nosotros, a diferencia de miles de NPC que abundan en este juego, no tenemos un propósito avaricioso, de gloria o de morir con honor. Somos un ser puro, y sin sentimientos. Es por eso que nos necesitan. Obviamente esto mediante un recurso narrativo que favorece y acompaña la trama. Pero sí, nosotros no nacimos para nada, ya que aunque no lo parezca, aunque nuestro rostro refleje un vacío asistencial, sí tenemos una voluntad que hacer antes de partir de este mundo. En el caso de este juego, sellar a Radiance, que por factores narrativos nuevamente, somos los únicos capaces. Pero a lo que quiero llegar con eso, es que el juego te invita a pensar y replantearte el hecho de que tu vida tiene un valor. Tal vez no lo podés notar hoy, ya que estás encerrado en un círculo vicioso de una rutina. Tal vez sí lo sabés, pero no lo querés ver. O no tenés el valor para afrontarlo. Tal vez es algo súper simple como apreciar un simple paisaje. Pero está ahí. Vos, tu amigo, tu familia, yo. Todos tenemos nuestro propósito en este mundo. Y ese es el sentido de pertenencia que quiere transmitir Hollow Knight. Un sentido de valor, que va un poco más allá de una historia normal. Ahora, este sentido de pertenencia se refuerza con dos grandes puntos o acontecimientos que se producen en la historia. Para empezar, tenemos a los personajes del videojuego, los cuales, al igual que nosotros, estarán en una búsqueda constante por conocer su camino, por ser útiles en el mundo y cerrar un ciclo a su vida de manera honrada para ellos. Casos como el maestro Forja Aguijones, el cual una vez completada su tarea de crear el aguijón más perfecto del mundo, nos pide que lo asesinemos, es una muestra de esto, ya que considera que su sentido de pertenencia en el mundo está completo, que no tiene nada más que aportar. ¿Y saben qué? Lo mejor de todo aquí es que si no acabamos con él, la teoría se refuerza aún más, ya que lo podremos encontrar junto a Shio, siendo así un escultor, teniendo un nuevo propósito por el cual vivir. Otro caso que podemos ver así en el juego es el de Sote, quien buscaba poder. Tiene un camino y recorrido por Hallowness en el que busca hacerse más fuerte, intenta ser más poderoso y falla una y otra vez, pero siempre a paso firme con su objetivo, ya que necesita completar su misión, completar su propósito. Nosotros lo salvamos a él muchas veces cuando estuvo cerca de la muerte, ya que caso contrario, este personaje no la hubiera contado, y siempre nos reprocha por eso. Tal vez se deba a que interferimos en su camino a encontrarse con sí mismo, o simplemente, es una máscara que oculta algo más. Quédense con estas palabras, porque será un punto que tocaremos más adelante. Siguiendo con Quirrell, este es un personaje que no tiene recuerdos de quién es, el por qué está aquí, o cuál es su objetivo, pese a que sabe de alguna forma que tiene un propósito relacionado con Hallowness, aprovechando esto para avanzar por el reino, explorando el mismo y maravillándose de su paisaje, del entorno, de los lugares, de lo simple. El sentido de pertenencia en Quirrell es el de explorar y ver el mundo, siendo algo básico, pero está nuevamente buscando así su lugar en donde estar. Para terminar con este punto, pondré el ejemplo de Cloth, un interesante personaje la cual busca vivir una lucha épica en su vida. Para eso, se adentra en el territorio de las mantis. Esta busca en cierta medida enfrentarse a sus miedos, demostrarse a sí misma de lo que es capaz, y finalmente lo consigue, muriendo en batalla contra el señor desleal. Puede parecer claramente un final triste, o uno vacío por la muerte de esta querida personaje, pero no, para nada, ella encontró su lugar en el mundo, ella cumplió con su objetivo y por ende tuvo su lugar de pertenencia. Para terminar este análisis, me centraré en el fabricante de máscaras. Este personaje afirma que todos los insectos en el reino de Hallowness utilizan máscaras para ocultar quienes son realmente, para mostrar una cara a la sociedad que oculte sus mayores miedos y temores. Es interesante el pensar esto, ¿no? Ya que todos los insectos en Hallowness portan una máscara como habíamos dicho, ¿y recuerdan el punto que les remarqué con Sote? Pues él siempre se estará quejando cuando lo salvamos, reiterando esto sin importar qué, aludiendo de que podría haber resuelto él mismo la situación. Pero todos sabemos de que eso es mentira, el propio Sote lo sabe, pero en caso de admitirlo, solo estaría dejando florecer sus debilidades, sus miedos, se estaría alejando más en cierta medida a sus objetivos. Esto es una clarísima crítica a la sociedad misma, una que tocó el sociólogo Goffman, al decir que las personas en realidad viven en un teatro, donde demuestran una faceta que para nada son, y luego fuera de este mismo, es donde vemos su verdadera cara. Otros sociólogos aluden al hecho de que todos usamos máscaras en la vida, para ocultar así quienes somos, y que solo mostramos nuestros verdaderos rostros cuando estamos completamente solos, cuando estamos con nosotros mismos, acostados en la oscuridad de la noche. No sé hasta qué punto se basó Hollow Knight en estos aspectos de la sociología, pero es muy parecida a las referencias en estas, así que es probable que el fabricante de máscaras estuviera diciendo una verdad dura de la vida misma. Como habrán visto en este análisis, Hollow Knight tiene un sentido de pertenencia muy fuerte, muy explícito en su obra, acompañado con una crítica social que tiene bases en la sociología. Es increíble como todos estos juegos beben de corrientes científicas muy importantes. Es increíble también como materias del instituto que me parecían inútiles, hoy por hoy me ayuden pila a completar estos trabajos. Supongo que toda enseñanza tiene su valor al futuro. Espero les haya gustado este análisis más psicológico y profundo del videojuego. En caso de ser así, ¿a qué otro título les gustaría que profundizara? Les estaré leyendo. Les recuerdo también que tenemos un servidor de Discord para la comunidad, en donde podremos disfrutar en conjunto charlando sobre videojuegos. Los espero a todos ahí. También pueden seguirme en mi red social de Instagram, que les dejaré en la descripción. Y ahora ya sin más que aportar, les pido a todos los amantes de Hallowness su like para apoyar el contenido de este video, que compartan el mismo para que nos podamos expandir, como comunidad, y que se suscriban para que no se pierdan de mi contenido. Desde Filosofía del Gamer, les mando un gran saludo.